Música Chicos me he dado cuenta que más del 70% de las personas que en mis videos no están suscritas al canal Así que por favor les pido que se suscriban y dejen su buen me gusta, no cuesta nada WWE ya no es el mejor show del wrestling en el mundo Y todo tiene que ver con el enfoque que le dan a sus shows WWE es el gigante de la lucha libre y hace unos años atrás cuando hablábamos de lucha libre el referente siempre era WWE Pero los tiempos han cambiado y hoy día WWE deja mucho que desear Hay que recordar que lo que vemos en televisión es lucha libre, deporte de contacto Y usualmente lo que vemos los lunes, viernes y ahora incluso los martes con NXT 2.0 Son puras mamadas, puras cosas sin sentido que en vez de dejarnos un buen sabor de boca Nos terminamos enojando y hasta nos da pena ajena ver los shows WWE tiene un gran problema y es un problema que creo que nunca solventarán Porque lo que esta empresa quiere nada más es el dinero Es tener ingresos y mientras eso siga su marcha y siga en aumento No importa que tipo de producto produzcas porque el dinero lo tendrás asegurado Es muy triste el tener que ver un show donde tienes cientos de luchadores en todos tus shows Y solo utiliza los mismos 5 pelones todo el tiempo En vez de crear nuevas historias o nuevos enfrentamientos todas las semanas vemos las mismas peleas O variantes con esos mismos luchadores Y para los fans hardcore o gente que consume todas las semanas WWE Se les hace repetitivo y absurdo y esto no puede seguir así Tener que ver peleas que terminan siempre por descalificación, conteos fuera del ring Peleas que promocionan si a la hora del show no se dan Y al mismo tiempo hacer puras comedias baratas no es la solución Y los números no mienten Semana tras semana los ratings de WWE van cada vez más en picada Hace muchos años atrás los ratings estaban en 4 millones de espectadores con Raw Y ahora ni siquiera pueden llegar a los 2 millones Eso te indica que el producto va en decadencia y no hay forma de arreglarlo Y no es que yo me lo invente o sea una persona amargada, hater de WWE Los mismos luchadores han expresado los mismos sentimientos como lo son las mujeres de SmackDown Que les prometen peleas y luego las cancelan O mejor aún Adam Cole y Daniel Bryan, dos de los mejores luchadores del mundo Personas que trabajaban en la empresa más grande de lucha libre Ellos mismos decidieron por cuenta propia irse a la competencia a WWE Y eso dice mucho de lo que se ha convertido WWE hoy en día Es triste haber crecido viendo WWE y ver como todo va peor Un show que era amado por grandes y chicos Hoy parece un circo como si estuviéramos viendo alguna serie o película de Disney Solo vean la historia principal por el campeonato femenino de Raw Dos mujeres con más de 30 años donde el enfoque no es el campeonato sino una muñeca de peluche Perdón, no una sino dos muñecas de peluche ¿En serio me estás diciendo que un show de lucha libre tiene como atracción dos muñecas de peluche? ¿Es esto lo mejor que WWE puede producir? ¿De verdad? Eso debería ser denunciable porque estas son las razones por las cuales muchos de nosotros nos avergüenza Que nuestros amigos o familiares se den cuenta que nos gusta la lucha libre Es embarazoso ¿Cómo le explicarías a alguien que nunca ha visto lucha libre y lo primero que ven es dos mujeres que están peleando con muñecas Y que una de ellas tiene poderes mentales y controla a las demás personas? Yo la verdad es que no podría hacerlo Esto es WWE señores y señoras Un circo barato lleno de historias y ridiculeces Que son bien vistas para gente conformista que no quiere cosas de calidad y se conforman con cualquier chorrada que hace Vince McMahon Es cierto que no todo en WWE es malo Pero cuando el 80% de las decisiones son malas Desafortunadamente ese 20% bueno siempre estará opacado por lo malo Y es un problema que viene existiendo desde hace muchísimos años Y que ahora empieza a afectar a NXT Cosa que antes no era así Gracias a los dioses del wrestling hoy existen alternativas Y dicha alternativa se llama AEW Si tú nunca has visto AEW dale una oportunidad y te darás cuenta por qué tantos ex luchadores de WWE llegan a esa empresa Porque hoy en día el verdadero show de lucha libre se encuentra en AEW y no en WWE Y para que WWE vuelva a estar en lo alto debe de realizarse una limpieza desde dentro Comenzando con los que tienen el poder de tomar las decisiones de que se hace y que no se hace Y así es como termina este video honestamente esta es mi opinión referente al producto actual que está produciendo WWE Yo soy un fan a muerte de WWE pero a veces se puede criticar y cuando tienes los argumentos necesarios Pues es bueno dejarlos saber Así que me gustaría escuchar y leer sus opiniones referente a qué te parece el producto de WWE Es bueno, es malo, qué se puede hacer para mejorar Y si tú alguna vez has visto algún show de AEW y qué te parece dicho show Recuerda suscribirte y dejar tu buen me gusta Y sin antes olvidarlo le mando un gran saludo a los miembros del canal Johan Reyes, Kizamejo Shigaki, Gabriela Espinosa, Andrés Reyes, Facundo Lautaro y Macarena Guerra Muchas gracias por apoyar este pequeño canal Yo soy Vortex y nos estaremos viendo en un próximo video Chau! 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 Chau!